¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco, esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. ¡Suscríbete! Estoy tan enamorado de mi chicana preciosa, que cuando se va a la casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi chicana preciosa, que cuando se va a la casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Ay, la, 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 la... Ay, 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 la, 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 la